¿Qué es la biología? Comenzaremos recordando que la palabra biología se deriva de las palabras griegas, bios, vida y logos, tratado o estudio. Así la definimos como la ciencia que estudia a los seres vivos o bien como la ciencia que estudia a la vida. El campo de estudio de la biología está constituido por todos los aspectos que tienen relación con los seres vivos, abarcando con ello un amplísimo campo de conocimientos relacionados con todos los aspectos que tienen que ver con cualquier ser vivo u organismo o bien con la vida. Podemos afirmar que la biología es una ciencia, ya que para el estudio de todos los aspectos relacionados con los seres vivos se aplican los métodos de las ciencias experimentales y estos conocimientos tienen validez científica. Ahora sabemos que la biología estudia a la vida, ¿pero qué es la vida? Sin duda es una pregunta un tanto difícil de contestar, ya que tenemos que comparar sistemas bióticos con sistemas abióticos, es decir, los que viven o han vivido alguna vez con los que nunca han vivido. Existen muchos conceptos que intentan definir qué es la vida y algunos se encuentran encaminados a considerarla como una cualidad o propiedad que poseen los organismos. Para la biología, la vida se caracteriza por la capacidad de efectuar diversos procesos naturales perfectamente organizados, que interactúan entre sí y ocurren dentro de un marco estructural definido. Puede ser una bacteria, un hongo o inclusive una ballena. Para ello, utilizan materias primas del ambiente, mismas que modifican para la elaboración, sostén y reparación de sus propias estructuras, que desechan los productos que no les son de utilidad, formando así un sistema potencialmente capaz de un cambio perpetuo. Conocemos muchos seres vivos, como podría ser el caso de un ratón y un pino. Incluso, existen seres vivos que no podemos ver a simple vista, como las bacterias y las amibas. Nosotros mismos somos ejemplo de ser vivo, aunque es evidente que entre todos los señalados hay grandes diferencias. Todos presentan determinadas semejanzas, todos están vivos y comparten muchas estructuras básicas y propiedades semejantes. Características de los seres vivos La unidad fundamental es la célula, es decir, unidad básica de la vida, fue descrita por primera vez por Robert Hooke al observar un pedazo de corcho. La teoría celular considera que la célula es la unidad anatómica de todos los seres vivos, unidad fisiológica, ya que en una sola célula se encuentra la maquinaria necesaria para llevar a cabo el metabolismo, y de origen, pues toda célula proviene de una célula preexistente. Otras de las características de los seres vivos son Irritabilidad, respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes interno o externo. Por ejemplo, los animales, a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos externos, y los internos a través de receptores de temperatura o dolor. Adaptación, capacidad de los seres vivos para reacondicionarse, es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores o comportamientos. Podemos hablar de selección natural y de evolución. Reproducción, es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejantes a ellos, además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Metabolismo, es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar sus funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas, catalizadores químicos. Hay dos tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo. Homeoestasis, es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior, por medio de sus mecanismos homeostáticos, en forma independiente de las variantes externas e internas. Por ejemplo, regulan el calor de nuestro cuerpo, cuando hace calor el cuerpo suda, cuando hace frío el cuerpo metaboliza más alimentos.